Nos encontramos en el restaurante de Sulmare, restaurante que dirige el señor Bruno y su esposa Giuseppina. Desde hace ya mucho tiempo aquí que apostaron por Marbella, la Costa del Sol, con mucho éxito. Además, porque claro, es que tienen una cocina casi de artesanía y nos muestran los productos típicos de las temporadas. Ahora, por ejemplo, pues nos decían que es la época de comprar la Fave porque es la temporada. Y aquí ha traído a lo mejor las señoras de Asturias para que nos transmitan esta cultura de la Favada. Aunque también en Italia también tiene sus especialidades, también de la Fave, con otro nombre. Nos lo va a explicar el señor Bruno. Buenas tardes, señor Bruno. Buenas tardes. Bien, muchas gracias para entrevistarme. Muchas gracias. Somos muy orgullosos que aparte de la cocina italiana que nosotros ofrecimos todo el año, bueno, damos esta oportunidad a nuestro cliente también de poder gustar la gastronomía. Nosotros estamos en España, un país tan rico en gastronomía, tan rico también en historia, ofrecer una jornada gastronómica asturiana. Y bueno, ¿cómo valoraría usted, no? Esta Favada, que usted ya la ha probado, ha estado en Asturias, ha valorado las Favadas asturianas. ¿Cómo podemos también conocer un poco también la cultura de las Favadas en Italia? Aunque con otro nombre, ¿no? Pero tenéis mucha variedad también. Sí, seguro. Nosotros estamos en Asturias, me conocí de esta familia meravillosa, una mamá con dos hijas, porque el papá ha fallecido en una gravedad. Somos muy orgullosos porque aparte de todo, de la profesionalidad que tiene, del buen restaurante que tiene, también tiene mucho calor humano. Por esto, nosotros hemos cerrado amistad con ellos, lo hemos traído aquí. Tiene gastronomía, tiene la Favada asturiana. Nosotros en Italia también tenemos Favada, no son blancos, son burlotti. Que también, como ha explicado la señora antes, que lo se coge, lo se puede secar, y después en invierno se gastan. Y otra manera de hacerlo también, cuando están frescos son más grandes, más jugosos se congelan, lo mismo proceso. Entonces, cuando... La cocina, la forma de cocinar. Sí, la cocina. Entonces, cuando se congela, cuando se va a comer eso, come fresco. Come fresco, como cuando se recoge del campo, que son más grandes y más jugosos. Tiene que estar deliciosa y cocinada por usted mucho más, ¿no? Por ejemplo... Con el equipo que tengo, con el equipo que tengo. Son más especialistas. Pero soy muy orgulloso y espero que mis clientes se dan cuenta de esta jornada que tenemos y que vengan muy numerosas. Muchísimas gracias. Enhorabuena por esta iniciativa. Gracias. Gracias a ti. Gracias.